¿Qué es Calamo y Cran? Calamo y Cran es el nombre comercial de dos empresas distintas, una Calamo Educación y la otra Calamo y Cran en sí misma. Cada una de ellas con actividades diferenciadas, pero con un punto en común. Calamo Educación se dedica a la formación de los profesionales que trabajan en el sector en general del lenguaje, sobre todo de la edición y la traducción, y Calamo y Cran es una empresa que presta servicios editoriales y de traducción. Como empresas relacionadas con el mundo del lenguaje, somos socios del Cluster del Español de Madrid Network, porque consideramos que el español es un valor en alza, es una oportunidad de negocio y es donde nos venimos moviendo desde hace 17 años que empezamos a trabajar en este sector. En el campo de los servicios editoriales, fundamentalmente lo que hacemos es trabajar con el texto. ¿Qué hacemos con el texto? Pues desde elaborarlo, desde el proceso de autoría, hasta corregirlo, editarlo, traducirlo, maquetarlo, hacer un diseño apropiado a la publicación que sea, y le entregamos al cliente un producto completamente terminado para que pueda hacer con él lo que quiera, publicarlo en un soporte electrónico, publicarlo en papel, de la forma tradicional, o lo que desee hacer con él. Y en el sector de la formación, lo que hacemos es formar a los profesionales que intervienen en ese proceso de trabajo sobre el texto. Formamos traductores, maquetadores, correctores, editores... Realmente el origen de la empresa eran los servicios editoriales y lo que empezamos a hacer en formación fue formar a nuestros propios profesionales y después ya esta formación la hicimos extensiva a cualquiera que quisiera dedicarse al trabajo en este sector. Gracias. 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 Gracias.